Fíjate que agradecerle mucho al secretario Medina Amarillas por acceder y llevar la caravana de salud. Una servidora le solicité y pues sobre todo también darle las gracias a la ciudadana gobernadora Marina del Pilar por tener esa empatía y esa rapidez que en dos semanas le habíamos solicitado de manera personal al secretario Amarillas y accedió rápidamente de mandarnos a Primo Tapia una jornada muy completa, una jornada de salud que se instaló ya ayer, está ya revisando a personas y está siendo muy concurrido en una comunidad donde hay mucha necesidad y agradecer al Ejecutivo. Pues hace falta que se acerquen más este tipo de actividades para sobre todo las comunidades más alejadas de la ciudad. Así es, no hay un hospital general cercano, a veces el de Rosarito lo que hace es enviarlos hasta Tijuana y es muy bueno que alivie un poco estas caravanas de salud ahí a los ciudadanos. Y pues nosotros muy agradecidos y pues una servidora fue quien hizo la gestión ante el secretario y pues rápidamente nos atendieron.